Los estereotipos abundan y en muchos casos llevan al desprecio y la discriminación. Pero hay algo especial en el odio antijudío o judeofobia, que lo ha transformado en el más antiguo, universal, persistente, letal y profundo, de todos los prejuicios grupales. La judeofobia no es una forma de la xenofobia, puesto que los judíos no son extranjeros en los países en los que viven. Tampoco son una raza ni tienen aspecto diferente de quienes los rodean, de modo que la judeofobia no es un tipo de racismo. Es un fenómeno único que frecuentemente estalla en violencia, y este libro muestra por qué. Judeofobia, las causas del antisemitismo, su historia y vigencia actual. Un libro de Gustavo Peretnik. Disponible en todas las librerías y en e-book.